Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, ¿usted recuerda que hace unos meses le platiqué sobre una escuela en Guerrero, en la cual se graduarían mujeres parteras? Pues ya fue inaugurado. Con la finalidad de reducir el número de muertes maternas en Guerrero, el gobierno del estado inauguró la primera escuela de parteras en México de carácter público, la cual enseñará a mujeres originarias de comunidades indígenas a perfeccionar el método empírico y enseñarles también un método científico para evitar que más mujeres sigan muriendo durante el embarazo. En lo que va de este año, 42 mujeres han sido víctimas de la muerte materna, lo que coloca al estado de Guerrero en el primer lugar a nivel nacional. Tenemos 42 muertes maternas a la fecha de todo el año, comparado a las 54 del año pasado, tenemos 12 menos. La región de la montaña sigue siendo el primer lugar y segundo la Costa Chica. Aquí en la montaña tenemos 9 muertes. A nivel nacional estamos en primer lugar todavía. Para este ciclo, que durará cuatro años, alrededor de 100 mujeres solicitaron ingresar a la escuela de parteras, sin embargo, solo 30 fueron aceptadas. El gobernador Ángel Aguirre reconoció la falta de médicos en las regiones alejadas del estado y dijo que serán las parteras quienes en un futuro sustituirán la presencia de médicos en las comunidades para atender casos de embarazo. Va a ser rico porque hay lugares donde hay que reconocer que no tenemos un médico. ¿Quién va a sustituir ahí el médico? Ustedes. Aunque con la creación de esta escuela se pretende reducir un importante porcentaje en la muerte materna, algunas de las alumnas reconocieron que no solo es la preparación humana, sino que también es necesario que se equipe a las comunidades con centros de salud y con transporte para atender las emergencias. Pues en mi comunidad de San Rafael hablamos mixteco, allá nada más hay un centro de salud, no contamos con doctores, en mi comunidad ya no hay parteras y ahorita en lo que se trasladan de mi pueblo aquí en Tlapa, muchas mujeres se mueren en el transcurso del camino. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en Guerrero existen alrededor de 5 mil parteras, sin embargo, solo el 10% cuenta con una certificación de la dependencia. Las autoridades esperan que para el próximo año el Estado se aleje del primer lugar en muerte materna y se ubique en la media nacional. Desde Chilpancingo para Noticias Cadena 3, Ángel Galeana. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!